Mi perro no ve bien, doctora, pero huele mis lágrimas, y se viene a mi lado, tirándose en el suelo, lamiéndome las uñas, algo olfateara del que fuera su amo en los días de amor y sangre derramada. Él sabe, aun sin verme tomar las medicinas, que la cabeza me duele horriblemente, y no puedo aguantar ni el ruido de su rabo. Esta cabeza terriblemente enferma, doctora, ya no puede explicarse, ni pensar, ni leer, ni siquiera tratarme con los seres humanos, ni los irracionales. Allí en mi casa sola, tratando de encajar con torpe coherencia una cosa con otra, haciendo un irreal esfuerzo sobrehumano por mantenerme viva, porque me vean alegre mis hijos, o mi madre, o al menos que no sepan hasta qué punto finjo, porque no sepan ellos, ni nadie, ni mi perro, cómo de mi cabeza entran y salen los más feroces actos de suicidio, o ahorcamiento, o decapitación. Mándeme otras pastillas, doctora, si es posible curarme de él su destructiva forma de desesperarme. O elimine mi nombre de la lista de espera, no estaré aquí llorando el próximo trimestre.